Hola compañero cooperativista, un gusto comunicarme por este medio y de esta forma quería invitarte a que participes del video que estamos tratando de construir entre todas las cooperativas asociadas a la Federación. Como todos sabemos, el 29 de mayo, Día Histórico para los Trabajadores, se cumple un nuevo aniversario de nuestra Federación, el año 31 de vida de nuestra querida Federación y bueno, queremos compartir entre todos un saludo, queremos que nos cuente quiénes son, qué haces, todos los esfuerzos que haces todos los días para transformar este mundo, con quién te integrás, de dónde sos, en qué territorio estás y que todas las cooperativas asociadas a FECOTRA nos conozcamos mediante este pequeño microvisual y podamos mostrarle al mundo todo lo que hacemos todos los días, cómo desde nuestro territorio bregamos por tener una sociedad más justa y un mundo más solidario y más inclusivo, donde mediante el trabajo podamos transformar la realidad en la que vivimos. Te mando un abrazo, espero tu comunicación, tu video y te esperamos a festejar los 31 años de FECOTRA.